Hoy ya tenemos 50 academias, 50 municipios en donde no solamente absorbemos el sueldo de los entrenadores, sino también dotamos de material deportivo a cada una de estas academias. Quisiera también agradecer el apoyo por parte de los alcaldes, de verdad ha sido institucional. Ellos han entendido que finalmente este es un programa que llegó para las niñas y los niños de su comunidad y nos han dado las facilidades en los espacios deportivos en cada uno de sus municipios. Y pues bueno, la intención es que al 19 de enero, así ha sido la petición por parte del gobernador, es que ya tengamos los 105 municipios cubiertos. Hemos tenido una respuesta increíble, la academia no tiene ningún costo y la realidad es que estamos trabajando desde la base para generar condiciones que abonen al tejido social en cada una de nuestras localidades, presumimos.